El mejor inspector de policía del mundo Ha vuelto ¡Clara infracción! ¡Coja la puta! ¡Paga el coche de inmediato! Y se encarga del caso más importante El legendario diamante de la pandera rosa ha sido robado De su vida Por eso, está reuniendo un Dream Team Internacional ¿Y se llama? Vincenzo Rocaras Cuarchialupi Branca Leone Vincenzo Rocaras Cuarchialupi Branca Leone Cuénteme más cosas del inspector Clusot Es poco ortodoxo ¡Ah! Incluso Su mente es más aguda ¿Qué cree que es? ¿Una grabadora? No, solo parece una grabadora En realidad es un boli Sus movimientos son más rápidos El secreto del éxito en un ataque de karate Y siempre es el factor sorpresa ¡Buen golpe! Gracias Y demostrará al mundo Verá para visualizar mejor el robo Lo que haré será colocarme yo en su lugar ¡Aaah! ¡Sí! Que sabe estar a la altura ¿Hay que saber qué están diciendo? ¿Cómo? Yo me ocuparé ¿Quiere retirar a Clusot del caso? No quiero que haga algo que le deje con el Pondis a aire ¡Olé! La Pantera Rosa 2 Ya está Apagato